Con este vídeo aprenderás los diferentes tipos de bote. Durante el partido deberás botar de una determinada manera en función de la situación para avanzar con el balón, para protegerlo o para entrar a canasta. Podrás utilizar estos tres tipos. El bote de contraataque, el bote de protección y el bote de desborde. En primer lugar, el bote de contraataque. Bota el balón delante de ti estirando el brazo hacia el suelo. Alterna la mano derecha y la izquierda mientras corres detrás del balón. Este tipo de bote te permitirá avanzar rápido, pero no deberás usarlo delante de un defensor, ya que este te podría robar el balón fácilmente. En segundo lugar, el bote de protección. Si botas con la mano derecha, coloca el brazo y la pierna izquierdos entre el balón y el defensor. Puedes recular botando el balón entre tus piernas para protegerlo. Este bote te ayudará a liberarte de la presión del defensa para mejorar tu perspectiva del juego. En tercer lugar, el bote de desborde. Cuando te aproximes a un defensa, baja la altura del bote al nivel de tus rodillas e incrementa la frecuencia del bote. Fija al defensor y elige una dirección hacia la que acelerar. Cuando aceleres, lanza el balón hacia delante y baja el hombro del lado de tu defensor para proteger el balón. Este movimiento sorprenderá a tu defensor y te ayudará a la hora de atacar la canasta. Practica estos botes para poder utilizarlos durante los partidos. Ahora te toca a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!